saludos verdolagas y bienvenidos a un nuevo vídeo mucha atención verdolagas atlético nacional hace oficial su octavo fichaje y se dice que aún estarían a la espera de confirmar uno o dos más en los próximos días atlético nacional con su mirada fija en el futuro y los reflectores del fútbol colombiano apuntando hacia sus movimientos ha dado un nuevo paso hacia la consolidación de un equipo competitivo de cara al segundo semestre del año la reciente presentación oficial de kevin viveros como su octavo fichaje de la temporada marca un hito en la búsqueda del éxito para el rey de copas el objetivo está claro poner al club donde debe estar tenemos pibes tenemos jugadores de experiencia tenemos ídolos y ahora es el momento de dar el siguiente golpe volviendo al tema creo que este es el jugador que necesitamos profe ya estoy aquí listo para trabajar desde las primeras horas del día cuando la noticia resonó entre los verdolagas y más allá de sus fronteras la expectativa con viveros se ha elevado con una trayectoria que abarca desde su nacimiento en buena aventura valle del cauca hasta sus recientes pasos por ligas internacionales kevin viveros ha forjado una carrera que promete vigor y determinación en cada movimiento sobre el terreno de juego a sus 24 años viveros ha dejado una huella notable en clubes como américa de cali atlético leones carabobo en este se consagró como goleador en la liga venezolana el deportivo cali y más recientemente en la equidad seguros ahora con el escudo de atlético nacional sobre su pecho se dispone a abrir un nuevo capítulo en su crecimiento profesional este joven delantero ha demostrado un talento innato para encontrar el camino hacia el gol acumulando un total de 41 tantos a lo largo de su carrera futbolística su pierna derecha se ha convertido en un arma letal en el área rival donde su presencia impone respeto y su liderazgo es evidente en cada encuentro dotado de movimientos poderosos y una habilidad táctica que desafía las defensas más sólidas viveros promete ser un activo crucial en la ofensiva de este atlético nacional tras su incorporación el propio viveros compartió sus primeras impresiones destacando el honor y el compromiso que siente al unirse a las filas del club más grande de colombia hola buenas tardes la verdad siento una motivación grandísima y creo que es un sueño cumplido para mí estar en el club más grande de colombia y bueno dejarlo todo por esta camiseta y a demostrar porque me trajeron bueno tengo muchas expectativas de verdad que lo primero que quiere es adaptarme al equipo conocer la idea del profe mostrar mi juego y bueno ayudar al equipo a los objetivos que tenemos trazados algún sueño que tenga con nacional el sueño que tengo en estos momentos y en mi vida y bueno al llegar a este club tan grande en diciembre de quedar campeón creo que sería algo muy lindo para mí lograrlo y bueno vamos a luchar por eso con su llegada atlético nacional adquiere una pieza fundamental en su rompecabezas táctico justo a tiempo para enfrentar los desafíos que se avecinan en la próxima temporada ahora bien verdolagas el club no se detiene ahí pues continúa trabajando en la conformación final de su plantilla negociaciones con figuras de renombre como alfredo morelos y juan jose córdoba del deportivo cali están en curso buscando fortalecer aún más todas sus líneas pero en caso de que las negociaciones con el deportivo cali por juan jose córdoba no fructifiquen se contempla la opción del ecuatoriano biliarse jugador con experiencia y destreza que podría complementar perfectamente el estilo de juego del equipo ya probaste juan es ver una de las mejores plataformas de apuestas deportivas y casino online ahora en colombia te invitamos a que te registres con la palabra pregón como código promocional y obtén 130 por ciento en un bono de bienvenida con tu primer depósito juan es ver sponsor oficial de equipos como el barcelona fútbol club y el parís saint germain juan es ver apuéstale a tu deporte o equipo favorito mientras tanto verdolagas en la antesala de su debut en la próxima liga atlético nacional ha culminado su preparación con un contundente triunfo en su último partido amistoso contra envigado fútbol club tres goles resonaron en la sede deportiva de guarne cada uno de ellos un testimonio del potencial y la determinación que caracterizan al equipo verdolaga en cada encuentro con los aficionados expectantes y el inicio de la liga a la vuelta de la esquina atlético nacional se prepara para hacer crecer aún más su historia este próximo miércoles 17 de julio anti alianza fútbol club en la ciudad de valledupar comenzará su campaña los verdolagas fieles a su legado y grandeza están listos para dejar huella en cada gol en cada victoria y en cada paso hacia el futuro que vislumbran como el equipo más grande y ganador del fútbol colombiano déjanos leer ahí en la caja de comentarios qué opinas al respecto y hasta aquí llegamos verdolagas si te gustan nuestros vídeos no olvides suscribirte al canal darle like a este vídeo y activar la campana de las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de atlético nacional nos vemos en un próximo vídeo